Hola como están, nuevamente con ustedes en una secuencia de cursos cocinaperuana.com en esta oportunidad vamos a hacer una receta, una de las tantas que ya hemos hecho vamos a hacer un risotto que es con quinoa, en este caso se llamaría un quinoto quinoto con camarones, ustedes pueden cambiar el camarón, lo pueden poner en los agostinos con otro tipo de moluscos o si gustan lo hacen solo la quinoa a risotto, ya lo que vamos a hacer, vamos a proceder a hacer es presentar nuestros ingredientes, para empezar nuestros camarones que ya lo tenemos por acá, tenemos nuestros camarones que ya están en colitas y yo he separado un poco de coral del camarón de la parte de la cabeza para darle un poco más de intensidad de color y sabor, también tengo acá ya la quinoa, el que va a ser el que vamos a acompañar, ya está la quinoa graneada y ya está a un punto que no está muy cocida, está ligeramente pasada y tengo cebolla y ajo para hacer el aderezo, vamos a acompañar con las alberjitas, las alberjas ya las tengo cocidas o guisantes y de igual manera tengo pimentones cortados en bruno y un poco de zanahoria, algo de verduras para acompañar este plato, ya y vamos, el de ayer lo que vamos a agregar es, y acá tengo ya también una hierba que vamos a agregar que es un, es una hierba muy aromática, es un guacatay, es muy tradicional acá en esta cocina, y lo que tenemos acá, lo que está presentando, las verduras que tengo acá picadas en cubos, estoy poniendo porque en ese tamaño, porque tenemos la quinoa de ese tamaño también, es de acuerdo al tamaño del grano que vamos a usar, por eso acompañamos de esos tipos de cortes, para no hacer perder mucho la textura de lo que vamos a usar, vamos a proceder a hacer entonces, primeramente, lo que vamos a hacer es saltear nuestros camarones, yo tengo acá ya los camarones, vamos a salpimentar los camarones, entonces, salpimiento mis camarones, y de ahí los vamos a hacer, entonces, ya son mis camarones, que cocinen, que tengan ligeramente ya, no necesitamos, vamos a echar ni un toque de pisco, ya están los camarones, planeados con pisco, aproximadamente yo he hecho acá unos 100 gramos de camarones, ya está, solamente en esa textura, porque no necesito una cantidad, porque si con grano se cocina demasiado, en la misma sartén, agregamos un poco más de aceite, para hacer nuestro aderezo, entonces, que calientes un poco bien, y vamos a hacer nuestro aderezo de cebolla, echamos nuestro aderezo de cebolla, y vamos a hacer nuestro aderezo de cebolla, y vamos a introducir nuestra cebolla, dejamos el aderezo de cebolla, y de ahí a cuando necesitamos vamos a echar nuestro este es un plato rapidísimo, la quinoa es un producto muy nutritivo, puede combinar con cualquier tipo de carne, de mariscos, de pescado, es un producto que es espectacular en la cocina hoy en día, lo que vamos a hacer es poner nuestro coral, para que vaya tomando, como tiene un cambio de color, listo, y lo que vamos a echar es ahora nuestro, vamos a agregar nuestro ají colorado, si ustedes tienen azafrán o pimentón, pimiento molido, ya, entonces le echamos ahí, por ejemplo unas dos cucharas grandes, ya, entonces dejamos que esto cocine y se haga un aderezo, si no es que ya está nuestro aderezo, lo que vamos a hacer es agregar nuestros ingredientes, vamos a ir echando los ingredientes que tenemos crudos, por ejemplo el pimentón, en estas albercas, están blanqueadas, de igual manera, y nuestras aruguitas que tenemos acá, y ahora lo que echamos es un poco de fondo, todo lo necesario, acá tengo fondo de camarón, de las cabezas del camarón, de esas colas que estamos usando, ese es el fondo que usamos, se va a servir con un poco, con un tomate, es una cantidad de aproximadamente un litro, un tomate, un diente de ajo y media segundo, nos dejamos esto aquí hierva y agregamos, vamos a agregar nuestra quinoa graneada, si ustedes no tienen quinoa pueden hacer este quinoa, pueden reemplazar si gustan con arroz, pero hacen el mismo procedimiento, ya, entonces lo que vamos a hacer ahora es echar encima, entonces dejamos el que penetre bien el color, y lo vamos a hacer ahora es echar nuestros camarones, regresamos para que vaya tomando, y echamos nuestro guacatay, y casi al final pueden agregar ustedes queso, puede ser queso cremoso o queso parmesano, ya, entonces dejamos, vamos a agregarle un poco de sal, y dejamos esto que vaya tomando punto, dejamos esto que vaya punto, dejamos que vaya tomando punto. No, no, no. Ya tenemos ahí, vamos a agregarle queso así en cubos, al final vamos a agregarle un poco más pero ya el queso va a estar un poco rallado, entonces ya está nuestro risotto, como ustedes ven, ya tomo el color que deseamos, no tiene que estar este risotto cortado. Lo que vamos a echar ahí es un poco de leche, leche cremosa y después vamos a agregarle crema de leche, pues como eso ya está legramos la leche, pues si tuviera crema de leche, crema de leche o leche, cualquiera de los dos, y un poco de queso rallado más para que pueda tomar cuerpo, entonces envolvemos, dejamos que tome punto, un poquito más de sal, listo, ya, entonces lo que yo tengo acá en una hierba también tengo brócoli, podemos agregarle brócoli para que podamos tener un quinoto que sea con verduras, ya, entonces lo que vamos ahora es a proceder a servir nuestro quinoto, terminamos de echarle el queso, ya, y nada más, y listo, ya tenemos nuestro quinoto, vamos a proceder a servir este delicioso plato, apagamos esto ya, porque ya está en su punto, no necesitamos que cocine mucho, porque... entonces vamos a proceder a servir, vamos a proceder a servir, vamos a proceder a servir, entonces servimos, terminamos de servir este delicioso quinoto con camarones, le damos una decoración con los camarones también, para que sea un poco más vistoso, ya, entonces, y listo, y terminamos de servir el resto, este es un plato muy exquisito, muy delicioso, este plato, como quien ve, es un plato de lujo, porque el quinoa es la que representa el vierge, bien representado con los camarones, entonces, y ahí tenemos nuestro, y listo, y listo, ya tenemos nuestro quinoto, lo que vamos a hacer es darle un detalle por ahí, y listo, ya tenemos nuestro quinoto, lo que vamos a hacer es darle un detalle por ahí, y espero que les haya agradado este plato, y que sea un buen provecho, nos vemos en una nación, y listo, y listo, y listo,